En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos. Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. Antología musical y textos de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola. Locutor, su amigo, José Antonio Cabrera, Madrid. Música sin final presenta Charlas con Agustín Lara, un programa especial realizado por Fernando Hernández Guerrero en el que evocaremos la obra del genial músico-poeta. Su obra vive en notas de cristal, corazón adentro de la bohemia eterna del cancionero popular. Allí, donde mora un cisne que engalana el espejo de plata de un misterioso lago que se viste de flores en las noches de serenata. Su voz, su piano, sus canciones, sus pobres manos, alas quebradas. Música Desde la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, los saluda cordialmente Fernando Hernández Guerrero. Los invito para que escuchen mi programa Charlas con Agustín Lara. En el programa voy a incluir una serie de grabaciones del maestro Agustín Lara. Son grabaciones tomadas de discos, programas de radio, programas de televisión y noticieros, editados de tal manera que resulta una charla entre Agustín Lara y yo. Es por ello que les pido, cierren sus ojos y déjense llevar hasta Tlacotalpan, en los años de 1897 o 1900. Buenas noches, don Agustín. Buenas noches. Usted se aparece en el momento en que yo tenía una cita con los clientes. Bienvenido, maestro, a este sumerecido homenaje. Si yo me dejara llevar en este momento por un arrebato de sincera y honrada gratitud, no sé cuántas cosas iría. Miren ustedes que soportarme dando unos raros berridos con acompañamiento de piano es verdaderamente estoico. ¿Cómo no voy a estar agradecido de ese cariño, de esa generosa ternura con que el público me ha distinguido siempre? ¿Cómo no he de guardar con sacrosanto orgullo el tesoro de un aplauso, de un grito, de una broma, de todo lo que significa afecto y perdón y simpatía? Tal vez no sepa agradecerlo, pero mi corazón que no puede hablar porque no sabe, se sale de mi pecho y vuela hasta las manos de ustedes para besarlas. Maestro, quisiera que nos platicara sobre su niñez, de aquellos años en que seguramente fue muy feliz en Tlacotalpan. Mi Tlacotalpan es querido, y tú, mi río, ese pedazo de Veracruz, que no sé por qué todavía, alumbra el sol de mi peregrino. Mi Tlacotalpan es querido, hechos de ropa aliento. Corazón abierto de un pueblo que sabe cantar. Mi plaza municipal, con su kiosco inolvidable, que me dio perseguir a las mariposas de Lechuelo. Yo tuve de cuna un río con su caudal de estrellas. Mi papá lo apagó. Charlas con Agustín Lara Y aquí estaba yo, sobre el mismo verde, al fondo de mis calles. De pie ante mis añoranzas, y ante mi escuela, la misma escuelita que abrió el horizonte de Mérida. Las mismas maldosas, pero no los mismos pasos, ahora ya cansados por tantos desengayos. Hay mucho de mi corazón tras de esos muros. Mis pasos vacilantes, me conducen al recuerdo. Los pilares están completos, pero falta una palmera. La que en el centro de este patio sombreaba mis travesuras. Y el pozo, sin brotar, ya lo taparon. Como cubrieron el césped que acolchonaba nuestros huevos. Y de tan zarabía. Exuberante jardín que daba niños en vez de flores. ¿Qué habrá sido de mis compañeros? ¿Dónde habrán quedado mis hermanos? Esta fue el aula de mis garabazos. Y qué duro pez del recuerdo cuando el corazón ve a mi maestro. Que vive todavía, sentado allí, regalándome sus enseñanzas, y acariciándome ese abuelo. Entonces, ¿en dónde se aficionó por la música? Mi tía Refiquito, mi tía Refiquito, ayer de Chile, la hermana de mi madre, que fue mi madrina, fue muchísimo tiempo directora de los pilares. ¿Tenía una rienda? No, no. ¿Ese era mi noble? Naturalmente, pues, yo era tan pequeño que mis pies no llegaban a los pegados. Pero mi nana, podía los pegados. Seguramente para entretenerme, es decir, para que yo no estuviera. Me dejaron que yo con un solo dedo, me acercara allí y, en fin, que no hiciera lo que yo quería. Ahí se me fijaría en mi madre. Algo que me dio. Algo que seguramente Dios, me dejaba, a cambio de mi fealdad. De mi nada. De esa cosa inclinquida, débil que yo tenía, y que tal vez con el gran del cielo llegaba para mí. Empecé primero, qué cosa cara, con la mano izquierda. Porque con la derecha me tenía que sujetar del armo yo para no caerme. Y mi nana movía. Charlas con Agustín Largo. Un hombre que tenía que caería en una cosita, que me llamó la atención a mi tierra, que tenía en el gozo de Ricardo Castro, que me conocía por el vasca triste. Y él le dijo estas palabras textuales. Este niño tiene la música por bien. No se equivocó. Gracias por regalarnos, además de su arte, su buen humor. Gracias. 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 Y fue en esta primera etapa donde usted aprendió a hablar en francés tan perfectamente. Yo aprendí primero a rezar en francés que en español. Eso es la verdad. Yo oía que mis padres hablaban en francés para que yo no los entendiera. Seguramente se peleaban, discutían. Y entonces yo los invitaba. Y mi tierra refugio se fijó en que yo tenía alguna disposición y no es una cosa, pues, de oído, ¿no? Porque en esos casos empieza uno por imitar y acaba por aprender. Esto sucede hasta en los poderos. Limitan y aprenden. Hasta en los banqueros. También limitan y aprenden. Hasta en los policías. Limitan y aprenden. Pero yo, yo aprendí en la francés rápidamente. Entré a Alicia Furnier. El Pelón Furnier que ahora es el director de la Escuela de Medicina puede justificar esas palabras niñas. Es decir, puede testificarlas. Porque fue un compañero mío durante cinco años. Entonces ya para mí el francés pues fue realmente mi idioma. Yo aprendí a rezar en francés antes que en español. Esto que fue para ser una blasfemia es una realidad. Yo dije el Padre Nuestro primero en francés. Después lo aprendí en todas las lenguas. Porque al principio yo soy católico y siempre digo Padre Nuestro que estás en los cielos. Y siempre me pido como cuando era muy, muy pequeño pan de Dios. Pero siempre por el buen camino. Por el trabajo. Don Agustín, mucho se ha especulado acerca de que usted no nació en Tlacotalpan, que nació en el Distrito Federal. Aunque algunos señalan como probable lugar de nacimiento al Estado de Puebla, al municipio de Alvarado y algunos Centroamérica. En mi opinión pues no es relevante donde haya usted nacido. Yo creo que lo relevante no para usted sino para los veracruzanos es que usted escogió al Estado de Veracruz como su lugar de nacimiento. Y sobre todo regaló a ese Estado una suite magnífica. Yo creo que ese es su verdadera acta de nacimiento. Su acta de nacimiento musical. Ella revela su gusto por lo rumbero, carocho y trovador de oedas que es usted. A continuación lo invito a escuchar una de sus primeras grabaciones, maestro. En esta ocasión se hizo acompañar por el son de marabú, aquel grupo musical que usted formó para que acompañara a Toña la Negra en sus presentaciones personales. Es doblemente interesante escuchar esta grabación. Primero, porque existen muy pocas grabaciones del son de marabú y segundo, porque el atractivo lo constituye la selección que escucharemos a continuación. Noches de Veracruz Parte del acta de nacimiento de Agustín Lara. Con mucho gusto. Noches de Veracruz 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 Noche tibia y callada de Veracruz Noches de Veracruz Noches de Veracruz Noches de Veracruz Vibración de cojullos que con su luz Bordan de lente vuela la oscuridad Bordan de lente vuela la oscuridad Noche tropical, lágrima sensual Noche que se desmaya sobre la arena Mientras canta la playa sin útil pera Noche tropical, cielo de tu sur Tienes la sombra de una mirada que brinda Noche de ser la cruz Noche de ser la llave de la cruz Vibración de cojullos que con su luz Vibración de cojullos que con su luz Ahora los invito a escuchar dos composiciones del maestro Agustín En donde hace alarde de su orgullo de ser veracruzano Lamento Jarocho y la primera versión grabada de Veracruz Escuchen con atención, pues hay variantes en la letra Respecto de cómo se conoce actualmente Con mucho gusto Canto a la raza, raza jarocha Raza de bronce Que el sol quemó A los que sufren A los que lloran A los que esperan Les canto yo Alma de Jarocha Que nació Morena Talle que se mueve Con va y ven Con va y ven De amaca Carne perfumada Con besos de arena Tardes que semejan Paisajes de laca Boca donde tiembla la queja El alma Doliente De una raza entera llena de amarguras Alma de Jarocha que nació Valiente Para sufrir Para sufrir Todas sus desventuras Para sufrir Todas sus desventuras Todas sus perdidas Cantan Yo nací con la luna de plata Y nací con sangre de pirata Yo he nacido un rumbero y jarocho trovador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz, pedacito de tierra que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Música Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Si usted me lo permite Voy a continuar con su acta de nacimiento musical Como usted mande Ahora escucharemos al maestro interpretando Casita Blanca En una grabación de Orfeón Y al maestro Lara, a don Pedro Vargas y a Toña la Negra Interpretando Palmeras Esta última tomada del soundtrack de la película Bolero Inmortal Con mucho gusto Música Música En la playa solitaria En la costa en que nací Hay una casita blanca Parece de marfil En la playa solitaria En la costa en que nací Hay una casita blanca Parece de marfil Música 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 En aquellas noches feliz pasé, un tiesto fragante lleno de luz, como me acuerdo de aquellas noches de Veracruz. Hoy en tus ojos, el verde esmeralda que brota del mar, en tu boquita, la sangre marchita que tiene el poder, en la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Hoy en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Hoy en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Si usted me lo permite, lo voy a invitar para que la próxima semana nuevamente nos acompañe para platicar sobre sus vivencias. Muchas gracias maestro. Charlas con Agustín Largo 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 Charlas con Agustín Largo